Es la primera impresión, mejora nuestra imagen urbana, por supuesto que mejora a la seguridad y disminuye accidentes. Por lo pronto con estas 15 mil vamos a tener una normalidad ya del alumbrado público en la ciudad y por supuesto nos va a ayudar en el tema de seguridad. Este es un proceso, nosotros quisiéramos que todo estuviera de la noche a la mañana, pero estamos avanzando. Y estoy seguro que con el trabajo de Carlos Morales y con la colaboración en todas estas, este tipo de actos que beneficien la seguridad de la sociedad, la colaboración del Estado y de la Federación, definitivamente vamos a tener un tuxtla que pueda crecer económicamente. Gobierno de Chiapas Gobierno de Chiapas